¿Qué se puede decir de ellos? Dios los ha dotado de belleza, bondad, empatía, bondad, etc., y sobre todo un enorme talento. Pocas veces se ve tanto talento en actores que no han estudiado actuación, si la está estudiando en privado ahora, no he oído que Jalil haya estudiado actuación, tal vez sí, tal vez no, no sé premios y loreles. Silas y Jalil juegan a la perfección, su juego va mucho más allá del juego de los actores con estudios de actuación, y muchos años de trabajo a sus espaldas. No por casualidad, fue nombrada mejor actriz a finales de 2021. Me encanta Jalil. Cuando se miran, su amor es casi palpable. Hay que ser poeta para poder describir sus miradas, les deseo felicidad y confianza mutua. Sean saludables nuestros queridos.